Capitán Usted es cagón, compa Me hace el video Pa trolearme, mi compa Ya iba a decir No, gracias, no te preocupes, huevón, eh No es para tanto, mi compa Vais a la mierda Mentira, no es una broma, ¿verdad? Un perú Bocu no pico es Bocu no pico es mi vida Quisiera hacer un teletubi Nada más Todo el día calato A mí me respetas, eh A mí tú me mueves un foco Te la vas a... Ese departamento Ese hombre es loco, ¿no? Bueno, como dice el video ¿Quién es el Zayn? Pues es un streamer peruano Su nombre es Andy Dante Merino Y lo más importante ¿Cómo? Me doxió Tiene un dato que se llama Grampi Lo más importante Conocido anteriormente como Andy Dicen En sus inicios en... Andy Dicen Es un creador de contenido peruano Natal de la gran metrópolis Tarma Empezó a crear contenido allá por los lejanos 2011 A la mierda, me doxió Y posteriormente iría haciéndose más conocido hasta volverse de los youtubers más grandes de Perú Estaba en la cima y creciendo cada vez más Pero cuando el mundo más lo necesitaba Desapareció Calla, calla Calla, calla Has hecho este video nada más para recordarme que te abandoné dos años, mierda Dímelo, dímelo a la cara, dímelo a la cara No necesitas hacer un video Dímelo Reclámalo ahora mismo con 500 bits Pa' alerte, si no, no te leo Muy bien, muy bien Tazo, maleta, que esta gente Desaparecido Chincasca Asociación de desaparecidos Urgente Andy Dante Menino R Visto por última vez en el 2019 27 años Complexión delgada Pelo negro Frente amplia Marro Ya veo tus intenciones Tú lo has hecho con malicia, ¿no? Asociación de Insaners Teléfono Ha puesto un teléfono Email Info Insaners Abandonados Punto P Insaners Abandonados Ay Ah Mala, mala, mala mía Durante los dos años de historia perdida Empezó a hacer streams en la plataforma azul Pasando un tanto desapercibido Aunque no tenía una mala media Luego de que no le quisieran renovar el contrato Decidió aventurarse a hacer streams en YouTube Y en simultaneo en una plataforma nueva llamada Buya Ah, mira, del Cray Consultorio travieso, men Increíble, ¿no? Diego, ahora se puto tres meses Míralo, míralo Míralo, míralo En Buya iría ganando cada vez más popularidad a la par que se farmeaba toda la plataforma Si bien en esta plataforma le iría bien Buscando crecer Tener más relevancia Bien Me gustó ese bien entre comillas Futuro Un 14 de junio del 2022 dejó Buya A ver, ¿esa captura de qué es? Tener más relevancia a futuro Un 14 de junio del 2022 ¿Y esto qué es? ¿Esto no es de Twitch Straker? Ni idea, la verdad ¿Qué es esto? Esto es de Buya Ni idea Dos de Ocho mil Jobuya No, no las ilusiono Solamente les estoy diciendo Que irme al morado está complicado E inició streams en el morado Ya en la plataforma morada Iría creciendo cada vez más Entrando a varios eventos Dijo Canadá acá, ¿no? A ver Entrando a varios eventos No, pues la cortó La parte donde hizo From Canadá Ay, cacherazo, ¿no? Esto lo tengo que poner en mi currículum, güey Oye, estás pendejo Esto lo tengo que poner en mi currículum, güey Bro, ¿qué es esto? A la mierda Quedando segundo en los torneos ¿Cómo que quedando segundo en los torneos, eh? Lo has hecho con malicia, ¿no? ¿Por qué resaltas que quedo segundo en los torneos? Chatazo Chatazo, dice No, lo que pasa es que el huevo Este de acá Este de acá Medía 1.90, güey Es que es este Jugador de fútbol americano, creo, ¿no? Sí No estoy seguro Sí, creo que sí Sí, sí, jugador de fútbol americano Y es enorme Este va un metro noventa ¿Me entienden? Noventa y ocho Dos metros Medía el crack Quedando segundo en los torneos ¿Qué hace ese tipo, ah? Ese touchdown No nos benefició, eh Pero bueno No, no Ah, no me jodas Ah, he quedado segundo en varias cosas, huevón ¿Cómo puede ser posible? A ver Quedando segundo en los torneos Va, esto fue en lo de box Esto fue en lo de box Esto fue en Esto fue en el En el Clash Royale Gran Debería ser un Clash Royale Un desafío Clash Royale Necesito mi revancha, huevón Necesito mi revancha La teníamos ganada Ese es lo peor, huevón Participando en los squidgals Es que lo malo Lo malo es que no hay escape O sea, si viene acá alguien a matarnos No, pero se van a tirar entre ellos Hola Vaya ratito Vaya ratito Vaya ratito No, es que Si quieren unirse No hay problema ¿Qué estabais haciendo ahí? ¿Qué estabais haciendo ahí vosotros, eh? Coger Coger Le dice Coger Eh, no es lo que piensan, eh Pegando tremendo global ¿Cómo que pegando tremendo Antes Después ¿Cómo así, huevón? ¿Cómo? ¿Qué estás insinuando? ¿Que me estoy poniendo filtros en la cara, eh? ¿Qué estás insinuando, rata? Siempre veo tu malicia en tu video Tengo un amigo A la mierda Antes pone Bueno, una amiga en realidad Que me va a cantar mi Happy Birthday Espera que la llamo Gracias, Alexa Más fuerte ¿Se escucha, no, chicos? Me está cantando mi amiga No, no, no No, no, no No, no No Bueno Eh, chicos Este es un día especial Porque Es mi cumpleaños Ay, qué risa Esta hueva Eh Pues Al igual que el año pasado Pues me ha tocado pasarla solo Oh, este año también la tengo que pasar solo, eh Estoy yendo por buen camino, eh Pero Da igual, ¿sabes? Todo sea por seguir la tradición, chicos ¿Por qué? Porque así como el año pasado Y Tocata Ah, la cagó, peo Puta madre Lo voy a tener que mandar a otro país a Tocata Me Me cantó alguien Pues Este año Me va a cantar la misma persona Alexa Eh Can you sing me Happy Birthday, please? Lo boto un rato a Tocata afuera Lo botamos ahí Un ratito para afuera No, 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 Alexa No, no No, Alexa No No, no Bueno Ese día de mi cumpleaños En el 2022 El año pasado Es mentira que estaba solo No estaba solo, en verdad Pero, o sea Ustedes entienden, ¿no? A qué me refiero O sea Ustedes saben, bro Ustedes saben, bro O sea O sea Tú sabes, bro Tú sabes a lo que me refiero Con solo, man Siendo iluminado a este primer revelación Bueno, 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 bueno Solamente voy a decir Para ser de Perú Premium Estar ahí Solo debe pedir No me En la cara de Conter, weón ¿Qué? No me había dado cuenta Que le habían doxiado la cara Y el weón poniéndose Una máscara, weón ¿Qué le pasa? O sea, todo ¿Por el permiso de quién? O sea, puta Su cara la vio ya todo el mundo Y se sigue poniendo máscara El señor ¿Qué? Manuela, ¿ya tienes DNI? ¿Con el permiso de quién? Dice ¿Con el permiso de quién? Bueno, pues amigos Tengo una vida Tú sabes Tengo una edad ya Es un logro Imposible Ok Pero revelante 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 Este señor El 6 Revelante Revelante Total 100% Sobre todo por el tiempo Acá arriba deberían ponerme, ¿no? En esa época tenía 6 meses, creo, ¿no? 5 meses en Twitch O 6 Creo que vamos a 6 6 meses en Twitch Revelante Revelante Obviamente el 6 no va a ganar Es que lo tenía muy claro Que no iba a ganar, obviamente Pero, güey, o sea Estás viendo los Estás viendo Estás cuaqui, tío, güey O sea, es imposible ganar eso ¿Al final quién ganó? No me acuerdo Ah, Noni Sí, Noni Sí, ¿no? Sí, me No, que Noni, güey Spring ganó, ¿no? Es en Twitch Revelante Revelante Obviamente el 6 no va a ganar Creando los Lumini Para apoyar Era en un local de Barranco, ¿no? Imagínense cómo se vería esto En el Teatro Nacional Imagínense Este clip es lo máximo Este clip es lo máximo Mi premio Al mejor simpático ¿Tu premio al mejor simpático? Claro que sí Te lo llevas Pero de encuentro, güey A ti nadie te gana, ¿eh? Y haciéndose de nuevos amigos ¡Ah, la mierda! Amogrante Bacanazo Está muy chaparro Me dice Amigos que De no haber tomado La decisión de arriesgar Amigos que Luego de unos meses Le sacarían un ticket ¿No? ¿Por qué no pusiste eso, eh? Amigos que De no haber tomado La decisión de arriesgar No habría conocido Porque a veces es eso Arriesgarse No rendirse No permitir Que las circunstancias No se roten ¿Me entiendes? Como que ha cambiado mucho Porque el año pasado O sea No se Claro Pasé el año nuevo Con Polispol, ¿no? Y con Empato Tremendo Me había cruzado por la cabeza ¿Me entiendes? El año pasado Yo estaba En un departamento Eh De cucarachas Literalmente Y yo grabé ese video Emocionalmente Un poco Eh Económicamente También estaba jodido Me había dejado la novia Estaba deprimido Estaba cagado O sea Inicie O sea Terminé El año anterior Cagado No mostré video ¿Qué video? En el mejor estado posible Ah Pero Igual con los sueños En pie El video Y con los pies en la tierra Y yo sabía Que iba a estar difícil Lo tenía muy difícil Literalmente Y Y nada De hecho hice un video, ¿no? Hice otro video Si bien al igual Algún día lo mostraré Para muchos puede ser difícil Debemos recordar Que nuestra capacidad Para superar los desafíos Es mayor de lo que pensamos No importa cuan mal nos sintamos O lo difícil que sea la situación Podemos encontrar la fuerza Para seguir adelante Y buscar lo mejor Atención Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Merino Pero me pueden llamar Andy Hola Babys, ¿cómo están? Bien, grande amigo Grande por este videazo Que te ha mandado Men Tuerca fachera Grande perro Qué bonito video Qué bonito video Más o menos Claro, literalmente Habla de todo Ha resumido muy bien La verdad Mi paso desde Voy a Twitch Muy bonito Muy bonito Muy bonito Qué bonito Qué bonito Se sabe todo el lore Qué lindo video Ha hecho su tarrera Literalmente Hizo su tarrera